¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, un poquito más atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, un poquito más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí veíamos al Cristo de la Caña, que ya está haciendo la estación de penitencia, humildad y paciencia en este Martes Santo, mientras vemos ya a Nuestra Señora de la Esperanza, sin palio también este año, hacer esta estación de penitencia. Ya está en el atrio de la parroquia Santa María la Corona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos al reviste! ¡Vámonos por la izquierda! ¡Vámonos por la izquierda! ¡Vamos! Venga, vámonos para el queso, ¿verdad? Venga. Venga, Río. Venga. 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 ¡Gracias! El martes sanroqueño, humildad y paciencia haciendo su estación de penitencia, el Cristo de la Caña y Nuestra Señora de la Esperanza. Una imagen de Cristo que tiene más de tres siglos de antigüedad, procede de Gibraltar, donde ya existía la cofradía antes de la ocupación británica. Es la historia de la Semana Santa sanroqueña. La talla de Cristo es de autor desconocido y la talla de la Virgen data del año 2004, como bien saben todos los sanroqueños, y es obra del imaginero local, Juan Casas. Entonces, como tal, hay que decir que la hermandad, pues la del Cristo de humildad reinició sus actividades en la ciudad de San Roque después de la pérdida del Peñón a principios del siglo XVIII. El paso de Palio, que en esta noche, bueno, pues no sale con él, es portado por 72 cargadoras. La hermandad es conocida popularmente como la caña, o bien por el morenito, o humildad y paciencia, como así se llama, la hermandad de humildad y paciencia, o por estudiantes. La caña, porque el Cristo porta lo que es una caña, que en procesión recorre ese casco antiguo. Hoy hay que recordar que por decisión de la propia hermandad se acorta lo que es el itinerario, el recorrido en este Marte Santo para la entrada en Parroquia Santa María la Coronada. Nos vamos a ir ahora mismo a unos consejos, enseguida volvemos porque tenemos que contarles aún más cosas de este Marte Santo en este programa con olor incienso a través de multimedia.sanroque.com, emisión por internet y también a través de canal.